Buenas noches, este año te tengo megafonidas. Muchas gracias, como siempre para nosotros es un placer tocar aquí en la ciudad, de tener nuestro público, no hay mayor regalo que el poder interpretar nuestra música y estar siempre tan agrupado con nuestro público, de verdad, en nombre de todos los componentes. Muchísimas gracias porque ya sea en la Plaza Colón, en la Plaza de Toros, sentimos un cariño increíble hacia nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Este año tenemos megafonía, esperemos que el año que viene tengamos programas de mano, para no dilatar el concierto, no he ido presentando las obras porque al final allí en el fondo no se escucha. Hemos intentado que sea un concierto variado, algo que nos demandaba mucho de nuestros seguidores, que era el tema de los pasos de los restaureros, que no solamente escucharlo en la Plaza de Toros, sino también los conciertos. Este año, en los varios conciertos que hemos tenido, hemos hecho hincapié en los pasos de los restaurinos. Hemos incluido música de musicales, banda sonora, música clásica. Espero que hayáis disfrutado con nuestra música. Nosotros hemos disfrutado muchísimo con vuestras compañías. Y nos vamos a despedir, hace ya, quiero recordar, seis años, una reivindicación que hicimos a la ciudad por un tema muy del puerto, que por desgracia, seis años después, quiero recordar la fecha, aún sigue varado. Y nos vamos a despedir con el pasodoble del gran Paco Alba, El Vaporcito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!